...de Bruno Camacho, un profesional de la actuación, graduado de la UCR y con siete años de experiencia. Siempre hemos estado en una situación de desprotección laboral y legal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a nosotros se nos puede incumplir un contrato en el sentido de pagarlo, aplazar el pago tres, nueve meses y no tenemos a dónde ir para hacer la denuncia. Pero ese problema que vivían antes de la pandemia se empeoró. Hoy cerca de cuatro mil artistas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en medio de necesidades sin respuestas. Es que no está el Ministerio de Cultura, la ministra Silvia Durán, que ha brillado por su ausencia, no da la cara, no se comunica. Es decir, lo que nosotros queremos es que haya una representación, por lo menos una articulación del sentir y las necesidades del medio teatral, del medio artístico, de todo el gremio. Y con la idea de ayudarlos, el gobierno anunció la apertura de los teatros. Los teatros entre semana, siempre en horario de cinco a siete de la noche, que son teatros y cines con medidas de separación de asientos de mínimo de dos metros entre cada persona. Y también que se aplica para la boletería o en los lugares de reserva. Pero, para Bruno y su grupo de colegas, la idea es una broma. Si los teatros pueden funcionar de cinco de la mañana a siete de la noche, ¿qué teatro va a funcionar a esa hora, en esas horas, mientras la gente está trabajando, para que lleguen y disfruten de un espectáculo? Digamos que damos un espectáculo a las cinco de la tarde, dura una hora cuarenta y cinco minutos. Igual hay que apurarse porque la gente tiene que correr para no dar con la restricción vehicular por cuarentena. Y esa atención que reciben los artistas por parte del Ministerio de Cultura, al parecer, también nos ocurrió. Porque le solicitamos una entrevista a la oficina de prensa de este ministerio y nos informaron de que nos podían atender hasta el próximo jueves. Le informo Pablo Campos, Noticias Telediario.